En la torre le declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es... ¿Les suena algo esta frase? Pues de eso se trata el video del día de hoy. En ocasiones nosotros como mamás queremos que nuestros hijos salgan a jugar más al aire libre y que dejen la televisión, las tablets, los videojuegos y todas esas cosas. Y de repente se nos seca el cerebro. Y el otro día, como dice el abuelo de la familia de 10, tiene a mi memoria, me estaba acordando de todos los juegos que yo hacía con mis hermanos. Recuerden que tengo 10 hermanos. Y jugábamos muchísimo al aire libre y juegos que mis hijos no conocen. Por eso el día de hoy me di la tarea de enseñárselos a mis hijos. ¿Están listas para revivir juntas estos viejos juegos? ¿Tú también, Fede? ¿Estás listo? Sí. El primer juego, miren lo que traigo aquí. Canicas. Las canicas. ¿Tú sabes cómo se juegan las canicas? No. Pues no, vamos a enseñarle a las torremontes. ¿Cómo se juegan las canicas? ¿Listas? Ahí vamos. Si mal no recuerdo, estas claritas se les llamaba agüitas. También estas rayaditas se les puede llamar como ojo de gato, de tigre. Y estas grandotas que son lo máximo, son las bombochas. Vamos a jugar a las canicas y lo primero que tenemos que poner es nuestro límite para que los jugadores no se pasen. Luego vamos a hacer un hoyo en la tierra para que ahí lleguen las canicas. Los jugadores van a aventar las canicas y el que quede más cerca del hoyito es el que empieza. ¿Están listos? Sí. ¿Ya tienen sus canicas? Ya. ¿Ya las escogieron? Ok. Yo escojo una naranja, Regina una roja, Fede una grandota de colores y Diego una azul. Ya vieron, el hoyo está ahí. Ok. ¿Acá hace el límite? Vénganse. Ok. Aguas, aguas. Va a empezar. Vamos a decirles a las torremontes que hay una técnica para aventar las canicas. Entre el huesito y la uña se avientan. Es un poco complicadito. Una, dos, tres. ¡Ole! Eso, Fede. ¡Woo! El siguiente juego es el famosísimo hula hula que tengo que confesarles que nunca me salió. No se vayan a burlar. Ya saben, lo que tenemos que hacer es girar nuestro cuerpo para que el hula hula gire. Una, dos y muevan el cuerpo. A ver, aquí. Tienen que mover el cuerpo así. El cuerpo así. Ok. Y se tiene que quedar el aro en la cintura. Ok. Venga, Fede. ¡Woo! Muy bien. Ahora va mamá porque nunca le salió. ¿Listo? Una, dos, tres. A mí no me sale. A ver, tres. ¡Eso, Regis! Regis tiene una técnica de hacer los pies así. ¡Ay, no! Eso, Fede. Una, dos. ¡Mueve las pompis! Bueno, ese es el chiste. Prometo seguir practicando y espero que me salga. Si ustedes tienen alguna técnica, por favor, mándenmela para ver cómo nos sale esto. Pero es muy, muy divertido. El juego más divertido y el que todos debemos de saber en todos los tiempos es jugar avión. Por lo que ven, Regina hizo su avión, Federico hizo su avión, Diego hizo su avión. Lo que necesitamos es hacer una teja, que es papel y agua. Y vamos a empezar por cada número. El avión está formado por los primeros diez números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, el primero se echa aquí en el uno, se salta y empezamos a brincar todos los números hasta el diez. Y nos regresamos y a la hora de regresar agarramos la teja del uno. Y así sucesivamente con todos los números. El chiste es brincar y hacer ejercicio y divertirnos. Tienen que brincar hasta el dos. Una, dos, tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y así podemos pasar horas jugando al avión con todos los números. Nos olvidamos de la tecnología un ratito y nos divertimos en familia. El siguiente juego es el resorte y tengo que confesar que yo era buenísima. Hace años que no lo juego, se lo quiero enseñar a mis hijos. Es muy divertido, también hacemos ejercicio y tiene sus niveles. Empieza por el tobillo, luego va subiendo de dificultad aquí a la mitad, de entre el tobillo y la rodilla, la rodilla y va a ir subiendo así. Y es muy sencillo, no es necesario. ¿Dónde lo compro? Pues en una tienda donde vendan telas y todo este tipo de mercería. Pues se compra el resorte, se cose y listo. Aquí tenemos el resorte y hay diferentes tipos de brincos. El que yo me acuerdo es así. Aquí brincas en medio, aquí del otro lado, en medio, pisas los dos y sales. Es muy sencillo. ¡Rejiz! Eso, eso. Ahora písalos. Eso, ahora brinca para acá. ¡Eso! El siguiente juego se llama las estatuas de marfil y es muy, muy sencillo. Solamente tenemos que cantar una canción y cuando termine la canción nos tenemos que quedar... ¡Quietos! 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 Y el que se mueva, pierde. ¿Ok, niños? ¡Ah, las estatuas de marfil! ¡Una, dos y tres, así! El que se mueva, baila el twist. ¡Pum! ¿Quién se movió? ¿Quién se movió? ¡A las estatuas de marfil! ¡Una, dos y tres, así! El que se mueva, baila el twist. ¡Rejiz! ¡No, no, no! ¡A las estatuas de marfil! ¡Una, dos y tres, así! El que se mueva, baila el twist. Con su tío Luis y su hermana la... ¡Briz! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja se movió! Vamos a poner nuestros pies adentro del stop. Cada uno va a escoger un país o una ciudad. ¿Tú cuál? ¡Acapulco! ¡Acapulco! Y yo, Querétaro. ¿Ok? Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es... ¡Corran! ¡Guadalajara! ¡Esto! Le declaro la guerra a Querétaro. ¡Seis pasos de gigante! ¡Ajá! ¡Tres pasos de nanito! ¡Cinco pasos de pollito! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Cinco pasos de pollito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro de pollito! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Aaah! Y así hay una variedad de juegos como la víbora de la mar, las ruedas de San Miguel, policías y ladrones, las traes, escondidillas y nos podemos pasar horas jugando al aire libre. Y ustedes, Torremoms, ¿de qué juegos se acuerdan? ¡Escríbanme! Y recuerden que los lunes tengo Torre Beauty en el blog y los miércoles tengo Torre Consejo en Facebook. Y esto fue Mamá de la Torre. ¡Vamos a jugar! ¡Tres, dos! Bueno, vamos a hacerlo, vamos a ensayar, vamos a ensayar, ¿ok? La razón, Diego, decía pipí. Sí, porque... Ok, ahora de regreso, ¡venga! ¡Nueve, ocho, siete, seis! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! Como tus años, mi amor. Ajá. Aquí, así. Exacto. ¡Ándale! ¡Cumbraste, mi amor! ¡Tres, siete, tres, nueve! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, mi amor! ¡Eso! ¡Nueve, diez! ¡Nueve! ¡Nueve, diez! Quedaremos solos tú y yo.